¿Cuántas noches te ha costado olvidar mi voz? Que sin miedo de perderte siempre te advirtió Que alguna vez te iba a doler amarme Y que la culpa no fue de los dos Por no cuidarte hoy mi corazón fue el perdedor Hoy no encuentro la manera de pedir perdón La vida me está matando y siento tu dolor Me está dolando, hoy me está doliendo tanto Ahora solo dime cuánto tiempo tiene que doler Tú solo dime cuánto durará este invierno Tengo frío en el infierno Siento que ahora me arrepiento, no te miento Solo dime si me sientes todavía Si esto tiene buena salida Yo me muero en el intento, duele tanto Me arrepiento Fuiste ahí por primera vez, lo entiendo Se me están borrando tus caricias de mi piel Por eso es que guardo tus recuerdos en papel Tanto, hoy me está doliendo tanto Ahora solo dime cuánto tiempo tiene que doler Porque es que tanto, hoy me está doliendo tanto Hoy quiero recuperar todo ese tiempo que se fue Tú solo dime cuánto durará este invierno Cuando vivo en el infierno Siento que ahora me arrepiento, no te miento Solo dime si me sientes todavía Si esto tiene buena salida Yo me muero en el intento, duele tanto Me arrepiento Pasa el dolor, pero nunca el rencor Eras tú quien llamaba, pero no dijiste nada Nunca dijiste nada Nunca me dijiste nada Tú solo dime cuánto durará este invierno Tú solo dime cuánto durará este invierno Tengo frío en el infierno Siento que ahora me arrepiento, no te miento Solo dime si me sientes todavía Si esto tiene buena salida Yo me muero en el intento, duele tanto Tanto me arrepiento Fuiste por primera vez en ti No te enamores, baby